Cuando estoy contigo Se me mueven los pies Creo que estoy en la maica Y quiero bailar reggae Yo quiero bailar reggae Quiero divertirlo Yo quiero bailar reggae Yo quiero bailar reggae Yo quiero bailar reggae Así, así, como te gusta aquí Soy el güero, güero, güero Soy el güero, güero, güero Soy el güero, güero, güero Un ritmo pegajoso Que me pone nervioso Cuando veo tu cintura Yo quiero bailar reggae 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 Así, así, como te gusta aquí Yo quiero bailar reggae Yo quiero bailar reggae Yo quiero bailar reggae Yo quiero bailar reggae Mueve tu cintura, mueve los pies Mueve tu cabeza, muévete al revés Salta bien alto, ponte de pie, para con el ritmo, ritmo de reggae Hacia un lado, hacia un lado, hacia el otro Hacia un lado, hacia el otro Alza las manos Alza las manos Salta bien alto Salta bien alto Salta bien alto Salta bien alto Así, así, como te gusta a ti mirror Oh eh oh, oh eh oh, ay oh eh oh Oh eh oh Oh eh oh eh oh, oh eh oh Oh eh oh eh oh, oh eh oh ¡Gracias! ¡Gracias!